La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público recibió las comparecencias en sesiones extraordinarias de los exministros del MEP, Leonardo Garnier y Silvia Víquez, así como Juan Antonio Gómez, exdirector del Departamento de Recursos Humanos del MEP, y Mauricio Medrano, exdirector de Asuntos Legales de ese mismo ministerio, además de Harry Maynard Fernández, auditor general. La exministra explicó que la decisión de cambiar el sistema de pago se tomó luego de conocer dos informes de recursos humanos del MEP y de la Tesorería de Hacienda, los cuales afirmaban que todo marcharía bien con el cambio. Cuando nosotros analizamos el informe técnico, analizamos la cantidad de aspectos como cantidad de colaboradores que estaban en una y otra planilla para ver cuánta gente se nos estaba o no quedando por fuera. Vimos el monto de la planilla. ¿Por qué el monto? El monto es muy importante porque el monto nos podía ocultar, nos podía dar una cantidad similar de personas, pero si el monto hubiera sido muy bajo, entre los dos sistemas, nos estaban ocultando precisamente pagos extraordinarios. Y lo que queríamos ver es que no solo que la gente estuviera pagada, sino que estuviera bien pagada. Juan Antonio Gómez, exdirector de Recursos Humanos del MEP, explicó que el programa que se estaba usando anteriormente estaba próximo a su caducación, por lo que se hacía necesaria la implementación de Integra 2. Podemos darnos cuenta que con el paso del tiempo han habido problemas de pago. Para los que tenemos esta edad no es un secreto que antes se nos pagaba cuatro meses después de iniciar un curso. Con el paso del tiempo las cosas han ido mejorando. Precisamente esa mejoría ha obedecido al uso de la tecnología y los recursos para poder ofrecer una mejor oportunidad de pago a los y las educadoras de nuestro país. El diputado Johnny Ley Babadilla, la Unidad Social Cristiana, dio a conocer al final de la sesión que solicitará al Ministerio Público investigue este caso y lo lleve hasta sus últimas consecuencias. La comisión se reunirá en forma extraordinaria el próximo jueves 5 de junio, cinco minutos luego de concluido el plenario.